A pesar de que miles de alumnos de escuelas públicas estaban convocados para reiniciar las clases este jueves, luego de las vacaciones, por la Navidad, estudiantes de varios sectores del Gran Santo Domingo no recibieron docencia. Rosalina Lora nos cuenta por qué. Disculptades en la energía eléctrica, tardanza en la entrega de cuadernillos, falta de acceso a Internet y de equipos tecnológicos adecuados, impidieron que estudiantes de sectores populares recibieran la enseñanza como tenía previsto el Ministerio de Educación. No, ellos no tomaron clases porque hay una repetición del 7 al 13 de enero. Entonces, después del 14 de enero va a seguir las clases normales. La clase que están mandando es por Internet y el Internet hoy estaba cortado. Algunos padres manifiestan que por la falta de interés de los alumnos y el poco tiempo que tienen para colaborar con el aprendizaje de sus hijos, el proceso educativo a distancia no ha tenido los resultados esperados. Es bastante incómodo porque los muchachos, imagínate, hay días que no quieren hacer esa tarea porque no le entienden del cuadernillo. Es una cosa bastante forzosa para uno. Es mejor que abran la escuela y así uno manda a los muchachos tomando la precaución, porque en la casa eso así no sirve. Las autoridades del Miner informaron a Noticias S&N que los canales de televisión iniciaron con una retroalimentación de las últimas semanas de clases de diciembre para reconectar a los estudiantes y que el próximo lunes tendrán nuevas lecciones. Los padres mantienen la esperanza de que se puedan solucionar los problemas tecnológicos que hasta el momento continúan afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Rosalina Lora, Noticias S&N. Cambiamos de tema. El diputado perremeísta por la provincia Sánchez Ramírez Sadoqui Duarte aseguró este jueves que él y algunos de sus allegados han sido perseguidos y amenazados luego de las versiones de que golpeó a una mujer policía. Quiero denunciar por el hecho de que realmente si me pasa algo a mí, mi familia y mis seguidores en dicha provincia, a raíz de los reclamos de la gente, ha tenido una persecución contra todo ello y me siento amenazado hasta con mi vida. Sobre la querella interpuesta en su contra por parte de la gente policial, el legislador insistió en que no la golpeó y que comprobará su inocencia. El caos vehicular se apoderó este jueves de la avenida Máximo Gómez en el Distrito Nacional tras el conductor de una patana perder el control y derribar varios postes del tendido eléctrico. Fue en horas de la tarde y miren que a estas horas así todavía aparecía la escena esta noche, dificultando por supuesto el tránsito en la vía. Al lugar se presentaron agentes de la DGC, así como miembros de las empresas eléctricas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Condenan a siete ex policías y un abogado por emblemático asesinato de un joven en Chile. Los detalles en solo minutos. Y al regreso también lo que está pasando en la actividad de este miércoles en la semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol, además las nuevas adquisiciones de los metropolitanos de Nueva York. Esto y muchísimo más, al regreso. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.